Hola a todos, soy Santo Charly Util y bienvenido a la decimosegunda parte del Warthrow de American McGee-Alice Acordaos que estamos ya en el laberinto No se que ponerme, que cacharro, esto voy a parar el tiempo que lo voy a guardar Esto lo voy a poner Porque aquí los bichillos ya pegan, parece que no, pero Toma, toma, toma Pilla Madre mía, como enchufan, eh Esto, esto, creo que le duele Toma, en el pecho Bien, 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 bien Es que estos tíos pegan Uff A ti te congelo Vale Uff, que chungo macho Yo me voy aquí diciéndonos hola a todos Vale Coño, que susto ¿Y este? Venga Madre mía, como, eh, eh Toma, en la cabeza Vale Un momento Que busque Aquí estamos Vale Pilla Pa, 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 pa Si, vivo Muere Ja, ja, ja Que bueno soy Vale, se podía subir, creo que por los dos lados Podemos subir por uno Pues vale Ya sabéis que esto es un laberinto Hostias Venga, ahí por detrás También Venga, fiesta aquí Pa, todo Oye Te calmas, ¿no? ¿Cuánto es la tontería? Uy Pegan fuerte los bichos ya, eh Toma Le das la cabeza Ja, ja, ja Que buena Vale Esto parece que es lo más efectivo que hay Y hay que tener cuidado Porque te salen por todos lados, macho No sé exactamente por dónde Yo estoy yendo por aquí Como podéis por cualquier otro lado Vale, aquello que hay Para convertirme en demonio de eso Jop Joder De Grey Cool Vale Madre mía Si se ha muerto de nada Nada o tiempo También llevo el bufete Otro muerto Y otro Perfecto Vale No tengo ni la más remota Eh ¿Qué es eso? Uh Un portal Ja Tontadía a mí Me ha parecido ver uno Sí Madre mía ¿Cómo pega esto? Vámonos por Espera Te voy a guardar F4 Para adentro No puedo entrar Vale, no he dicho nada Bajemos pues Hostias, que susto Madre mía Si esto no aguanta nada Con lo pinchito También se ha muerto ¿También se ha muerto? Perfecto Perfecto Hemos vuelto al mismo sitio Hemos vuelto al mismo sitio Vale, a la derecha y abajo A ver ¿Qué conseguimos? ¿Y ese? Hostias Venga, sí Claro que sí Claro que sí No, ¿qué tengo aquí? ¿Puedo ver más? No No Aquí We go Vale Mejor Vale Hostias Toma, coge esa Madre mía, ¿cuántos son? Y combinando hechizos, madre mía, que pro soy Vale, hemos dicho que íbamos a ir por la derecha aquí Esto es el principio, ¿os acordáis? Vamos a bajar ahora, que la otra fue por la izquierda Puto laberinto ¡Eh! Joder, el principio del todo Soy un pro, ¿eh? Me cago en... ¡Venga! ¿Qué me estás contando? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ajá Por nada Vale Tira, tira Vale Estamos jodidos Vale, vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Si pudiera pintar en el suelo No No se puede entrar por aquí Acabo de escuchar un... ¿Eh? Vale Vale ¿Y si voy... Para allá? Coño, que susto Así, con tirarme más cosas No sé Madre mía, como esquivo, ¿no? Venga Muere, hombre Joder, qué pesadilla de gente ¿Ahora? No Voy a guardar ¡Hostias! Vale, era por aquí ¡Hostias! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué dices, tío? Vale, voy a cargar Madre mía ¿Lo habéis visto, no? Venga Congelados todos Corazones, corazones Todos congelados Vale Apañado F4, por Dios Vamos a ir Vamos a ir para la izquierda Aquí creo que daba igual ¡Oh! Un portal Vaya, hombre ¡Hostias! Vaya ¡Vaya! ¡Ja! No Habrá que entrar Vamos a ver F4 ¡Coño! Vale Tiro Ataca Por Dios Vale ¿Sigue vivo? Usted reemputó la cabeza Mira tú Que fácil Vale Vamos a volver Otra vez Donde estábamos antes Vale 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 Vayamos para la derecha Esto es la desproma No, por aquí no se puede pasar Mismo sitio Me cago en... Tiene que haber alguna forma Y si tiro el... Y si paro el tiempo Que bueno soy En fin Voy a guardar F4 Y va dentro ¿Habéis visto como le pego? Ay, a mi pego de esto Terror aéreo Eso que necesito yo ahora, volar Ay Venga, que ya falta menos gente Maldito laberinto Cabalga sobre las corrientes térmicas Puff No tío, no Corrientes térmicas, no Yuhuu Hostias ¿En serio? Hasta luego Vale Y si te pones aquí No sé Toma En todo el pecho Vale F4 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 Vale Vale ¿Y ahora dónde voy? Para allá, ¿no? Muy bien F1 No Macho, pero súbeme Sube Súbeme Súbeme Venga Venga Vale Vale Con calma Vale Ahora No Ah Vale, vale Lo he pillado Tenemos que Hacerle crear al muñeco ese Que nos vamos para allá Mucho me he adelantado No Ah Vale Vale Esta parte no es fácil Venga Vale Ahora sí Vale Eh, 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 eh No, tío Voy a ir guardando Conforme avance Muy bien, Lucas Quédate en medio Qué tonto soy Madre mía A ver Calma, eh Calma Venga Levita Vale F4 Frena F4 Perfecto Quieto Quieto ahí Vale Vale Eh De frente Míralo Vamos a seguir Palante Vale Ché, tu tío Hombre Hombre Gracias F4 Seguimos subiendo Otro bicho, tío ¿En serio? Venga, hombre Este me va a dar corazón Bien Hombre Menos mal Hostias Vale Y fallo, tío Toma Puñala en el pecho F4 Ya sabe Espamear el F4 Si hace falta Que no hay límite De guardar Uf Esta tiene pinta De ser A ver Mostra la musiquita Del juego este Que me estoy animando Yo mucho Vale 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 Palante Perfecto F4 Coño Vale Si os metí Debajo suyo Cuando grita Nos da F4 Vamos Para arriba Eh, eh, eh No toquéis Las cañerías No Vale Otra vez Sube Vale Ahora sí Pasando del bichito Ole Trebol Ahora para dónde Locura Mística Uf Complicación Macho Pero venga Poco a poco Vamos avanzando Me habéis dicho Que suba Segunda parte Que esto ya Más locura Que esta Me cuesta creer Que pueda haber Más locura Que aquí Vamos Seguramente Lo subiré Además Están haciendo La tercera Todavía no está Hecha Mucho menos Están empezando Así que mira Podríamos tener Todas las cenas Venga el canal ¿Por qué no? Vale Locura Mística Falta ya poco Del dibujito Por hacer Vale F4 Interesante Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar por aquí Ahora que hemos hecho ya dos partes Y en la siguiente parte Seguimos A ver Cómo va la cosa ¿Vale? Espero que os esté gustando Comentadme todo lo que queráis Ya sabéis Lo agradezco mucho Os suscribís Si queréis más Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente Hasta luego